Los dos hijos de la infanta Elena, 55 años, Felipe Juan Froilán, 20, y Victoria Federica de Marichalari Borbón, 18, están en el punto de mira. Según desvela en ajaleos fuentes de total solvencia, desde Casa Real han llamado la atención a los nietos de los reyes eméritos para que eviten significarse políticamente. En algunos casos es escandaloso porque ellos llevan miembros de seguridad de la Casa del Rey pagados por todos los españoles y no todos los españoles tienden hacia la derecha, afirman, Victoria Federica, la infanta Elena y Felipe de Marichalari el pasado verano en Palma. G3 era la otra crónica del mundo quien publicaba hace apenas una semana que el sobrino del rey Felipe VI, 51, había asistido junto a algunos amigos a la manifestación convocada por el PP, Ciudadanos y Vox en la plaza de Colón en contra del gobierno de Pedro Sánchez, 47. Según apuntó el citado medio, Froilán pidió permiso tanto a sus padres como a la zarzuela pero, la Casa Real niega públicamente haber recibido aviso previo sobre la asistencia. Si bien es cierto, es con Froilán, cuarto en la línea de sucesión al trono de España, con quien desde zarzuela han tenido más quebraderos de cabeza, no sólo ahora sino ya siendo un adolescente. Desde aquella época ya le advertían por sus compañías, sus fiestas, sus salidas de tono y algunas peleas que incluso llegaron a los medios de comunicación en formato audiovisual. La situación de Victoria es parecida a la de su hermano, aunque no idéntica. Algunos medios de comunicación han hablado en estos días de la presencia de la hija pequeña de los ex-duques de Lugo en el acto de cañas por España de Vox del pasado fin de semana en el Teatro Barceló. No obstante, no hay prueba gráfica ni testimonial que termine de demostrarlo. ¿Cómo reacción a esa información? Victoria Federica tiene clarísimo su voto este 28 de abril. Victoria Federica por las calles de Madrid. G3 El caso de Victoria Federica es más especial. No hay tanta preocupación en lo que respecta a sus posicionamientos políticos sino más bien a su rendimiento académico. Vic, como la llaman sus amigos, estudió dos años en un internado inglés. A su vuelta ingresó en el colegio británico Street York, pero sus malas calificaciones la obligaron a repetir primero de bachillerato. Al no lograr los resultados esperados, sus padres la cambiaron al Santa María del Valle, un colegio privado, español y católico ubicado en el exclusivo barrio de Elviso. Allí suele ser fotografiada, junto a sus compañeras de clase, con quien entre lección y lección aprovecha para fumar un pitillo. En lo personal, Victoria Federica vive una discreta historia de amor con el torero Gonzalo Caballero, 27, 9 años mayor que ella. Fue precisamente con este amigo especial con quien Victoria acudió el pasado 9 de febrero a una capea a Toledo. En la plaza de toros de la finca de Fernando Peña tuvo lugar un incidente que finalmente no llegó a mayores. En las imágenes publicadas en exclusiva por Jaleo se observa como Caballero y Victoria, muy alegre y animada, torean juntos una vaquilla. El temor de la hija de la hija de Jaime de Marichalart, 55, hace que se posicione detrás de su pareja. Sin embargo, ninguno de los dos puede evitar que el animal la envista consiguiendo casi tirarla a la arena del ruedo. En la misma línea de jóvenes pertenecientes de alguna manera a la familia real a los que han avisado de que es mejor la prudencia también se encuentra Carla Vigo Ortiz, 18. La sobrina de la reina Leticia, 46, guarda en silencio en las redes desde hace algo más de un mes y no por decisión propia. Según apuntaron a este medio de comunicación fuentes cercanas a la joven, parte de su familia le pidió encarecidamente cautela y algo más de discreción en el uso de sus perfiles online. Carla Vigo Ortiz y su tía, la reina Leticia, en un montaje de jaleos. Carla vive especialmente vigilada desde que el pasado mes de enero se dejase preguntar por sus más de 10.000 seguidores en una de las clásicas batidas de preguntas y respuestas de Instagram. Uno de ellos le lanzó, ¿Qué posibilidad hay de que subas historias con Leti refiriéndose a la reina Leticia? Y Carla, que siempre ha intentado sortear a esas cuestiones, esa vez respondió, 100% imposible. Otro usuario no dudó en espetarle, y fotos con tus primas, en alusión a la princesa Leonor, 13, y la infanta Sofía, 11. La respuesta fue aún más taxante, 1000% imposible. Desde entonces Carla no ha publicado más que sencillas felicitaciones de cumpleaños a sus amigos con una temporalidad de 24 horas. Más información. El vídeo exclusivo de Victoria Federica Torera, embestida por una vaquilla.